Pilas, pilas, porque la vida se puede acabar en un instante, entonces hay que tratar de disfrutarla. Ya sé que suena a esta, que se cree, porque hay gente que la está pasando, de verdad, de veras, muy mal. Pero bueno, nosotros queremos tratar como de levantarles el ánimo, de tratar de ver el vaso medio lleno de agua. Yo leo muchos libros sobre historias de gente que ha triunfado, que ha estado en la miseria total, y que han llegado a ser súper exitosos, no solo millonarios, exitosos en general. Y es justamente eso, insistir, 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 no bajar los brazos. Así que bueno, nos enfoquemos como que todo va a salir adelante por el bien de todos. Muy bien, 351-859-0858, hacer WhatsApp, acá dice Coqui, pasame el celu de esta Mateas para pegarle un tubazo. Hoy, sí, sí, bueno, ¿sabés qué vamos a hacer? Lo vamos a llamar en vivo, lo vamos a llamar al aire. Si podemos hoy, si no mañana, Bernardo está full, porque con esta... Mañana es sábado, Coqui, por favor. Bueno, lo llamo para mí sola. Pero podemos hacer una notica el día, el día lunes, la programación va hasta las 14. Sí. Yo quería preguntarles al aire si ustedes están dispuestos a venir igual. La avisa. Sí, de una, de una. Yo tengo ganas de venir aquí, que si no vienen, no vengan, hago el programa sola. ¿En serio? No, vamos a hacer acá, acá, acá. Joder, tío. Con el gato del otro, parada. Si hay locro, venimos. Claro, venime, hacemos lo... Si hay que no nos podemos juntar, nos juntemos en la radio, hacelo clara. Bueno, dale. No, la vecina nos va a denunciar. Claro, está teniendo. Ya hice mi pedido del otro. ¿Qué pasó con este programa que me ha dado tanta fortuna? Parece, lo ponen así en ciclos de pregunta, termina el programa de Lizzie Tagliani. No. En su lugar podría ir la repetición de Floricienta. Parece que, bueno, con el tema... Ah, qué lindo que te ponen tu programa en replante. Qué onda. Un programa viejo. Parece que con el tema del coronavirus... La tribu. La tribuna era esencial, los participantes, ahora solamente hay participantes famosos, esto también genera polémica, porque, bueno, ¿quién está autorizado a ir? ¿Quién? ¿El programa nuevo de Mariana Fabiani? Mamushka, se va a llamar. Está mostrando el estudio todavía. Mamushka en Canal 12. En el 13, digamos, de Buenos Aires. Ah, no sabía. ¿Y en qué horario? Porque está Mónica Gutiérrez. Bueno, no, decían que iba a ir a... ¿A competir también con, me parece, con el de Lizzie? ¿A el Mariana? No, me parece que iba a ir en el lugar de Pasapalabra. Ah, cierto, que por eso lo sacaron a Pasapalabra. Claro, pero se demoró todo con el tema del coronavirus, ya ha mostrado algunos medios periodísticos el estudio de cómo va a ser Mamushka. Quien iba a tener un programa con público y todo nuevo era este chico divino, Santiago de Moro. Claro, que era, no, ¿quién quiere ser millonario? No. Era Trato Hecho. Trato Hecho. Trato Hecho, que ya lo había hecho Julián Weiss, que tiene como dos tribunas enormes que se han pospuesto por el tema del coronavirus. Qué locura, nadie se espera de esto, chico. Bueno, y menos se le fuera a Lizzie Tagliani, que parece que está perdiendo con el programa de Ángel Debrito, que va en Canal 15, en Los Ángeles de la Mañana, Lam. Lo dan solo por una empresa con una antenita en el techo, pero acá en Córdoba no dan Lam. Claro, por DirecTV lo podés ver, pero acá se ve el lagarto, ¿no? Dígalo. ¿Cómo se llama? Ah, sí, sí. Los Ángeles de la Mañana. Está San Isla de la Torre. Bueno, le ganan el rating a Lizzie Tagliani y esto está viendo de reverse cómo... Si la pueden ubicar a Lizzie. A mí me agota esto, me tiene cansa el bailando. La próxima salida les voy a contar acerca de unas estrellas de Hollywood muy conocidas que han arrancado sus carreras en el cine porno. ¿Cómo? ¿What? Ay, ¿se puede decir hasta ahora? El ritmo. Cine para adultos. Ah. Pero eran para, para. ¿En la actualidad dijeron, me hago porno? No, viste que se dijo, por ejemplo, Yurja. Que se dijo que arrancó... Ah, en las películas condicionadas. En las películas condicionadas y después terminó haciendo otra historia. Ay, me gusta. Bueno, hay varios artistas. Arrancaron como porno. Arrancaron como porno. ¿Y cuál era la que con animales? ¿Cómo? La chicholita. La chicholita. Ay, cabal. Ay, chicholita. Qué fue. Bueno, ya está. Me duele. Me dolió. Ante el X265.1